Música Hola que tal amigos de Cancún Channel, nos encontramos con Marta Shugunosli quien es directora, fundadora de Cancún ICC y nos va a platicar acerca del pabellón de biodiversidad Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Cancún Channel, ¿cómo están? Bienvenidos al Centro de Convenciones Cancún ICC Soy la directora de la fundación Cancún ICC y estamos contentos de hacer esta difusión e invitación al pabellón de la biodiversidad el cual tenemos aquí y van pronto a ustedes a tener la experiencia sensorial acerca de todo lo que es conservación, hábitat toda una gama informativa que tenemos en el Centro de Convenciones gracias a la COP13 en participación con fotógrafos, talleres, películas, libros que la Conavio trae para nosotros para que disfrutemos y podamos caminar acerca de todo lo que es divulgación de nuestro patrimonio para niños, para grandes, entrada gratuita de lunes a domingo desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde van a encontrar diferentes actividades como esta Platícanos acerca de las actividades que vamos a encontrar Bueno, por ejemplo, vamos a presentar la película de Cozumel Paraíso en el Caribe Maya la cual ha sido premiada fuera del país en Londres, en Lisboa y por la primera vez la vamos a presenciar aquí desde el Centro de Convenciones hemos logrado que con la Conavio y con la COP13 podamos divulgar acerca del patrimonio que Quintana Roo tiene y acerca de las cosas exitosas que quintanarroenses hacen gracias a la divulgación de una manera sostenible una manera de participar desde el turismo desde otras formas y con la Fundación, con la Conavio, con la COP13 todos nos estamos trabajando desde diferentes alternativas para poder divulgarlo, conocerlo y estar orgulloso para conocer, aprender y conservar y sobre todo preservar hay muchísima restauración que hacer hemos aprendido en muchas charlas y por ejemplo, otro evento que vamos a tener por parte de la COP13 en el pabellón de la universidad es la presentación de miel miel mushkab que son unas artesanas padrísimas que vienen de la comunidad de aquí cerca de la selva en donde está pues Lázaro Cárdenas y vienen a presentarnos su exitoso producto de miel con jabones, shampoos que también han sido premiados en ferias de turismo como en Londres entonces estamos aterrizando todos los casos de éxitos de lo hecho en Quintana Roo del comercio justo de volver a consumir lo que es nuestra tierra pero también preservarlo aprender en familia muchos de nosotros a veces no conocemos nuestro propio estado nuestra propia comunidad entonces en nuestras convenciones hasta el 17 de diciembre desde las 10 de la mañana hasta las 6 van a poder disfrutarlo un tip, venga con tiempo venga con gusto para que pueda disfrutar realmente y aprender hay libros como te comentaba y sobre todo en la tarde las actividades de las películas que son de 6 de la tarde, 7 gratuitas vamos a tener un calendario que poco a poco los voy a empezar a pues aquí a desmenuzar pero lo pueden encontrar en Facebook en Fundación Cancún ICC tenemos el calendario y sobre todo en Conavio Conavio.com ahí encuentran o googlean Pabellón Biodiversidad Cancún y lo encuentran toda la cartelera te digo que es fascinante como podemos descubrir ahorita va a tener la experiencia sensorial de pues lo que es el patrimonio la conciencia y a qué nos comprometemos la experiencia más allá de poder venir a disfrutar una actividad cultural que te mezcla conservación que te mezcla turismo que te mezcla también comunidad es qué hacemos a qué nos comprometemos para ver un Cancún diferente o un destino turístico con conciencia que tiene bastante conservación y bueno para nosotros es un placer en el centro de convenciones y con la fundación poder hacer estas sinergias desde la iniciativa privada desde las partes de las fundaciones desde las partes de todos los organismos toda la gente que va construyendo desde biólogos, fotógrafos, talleristas todos importamos todos sumamos y todos somos algo importante para poder trascender como una mejor versión ¿Han extendido esta invitación escuelas o instituciones por decir para niños con escasos recursos o algo así? Totalmente sí hemos divulgado a todos los organismos a las universidades a las prepas a las escuelas y por favor con Cancún Channel ayúdenos a llegar a esos chicos ayer vinieron unos chicos de prepa y para mí es un honor que podamos ser portavoces con ustedes los medios de comunicación a invitarlos a que vengan a que nos lean a que vengan a descubrir a curiosear y sobre todo hay muchísima tecnología a los chicos les encanta la realidad virtual si se pasean por ahí en el pabellón bueno hay cosas que van a experimentar diferentes y a mirar la naturaleza de otra forma como algo que es una oportunidad de poder refrescarnos y poder agradecerla sí que esperamos a todos los jóvenes hay mucha juventud cancúnense por favor quisiera que todos llegaran sin temor es súper fácil en la zona hotelera bajan al centro de convenciones y disfrutan la entrada es libre la entrada es totalmente libre totalmente libre aquellos que les gusta la fotografía va a haber talleres de fotografía con Nikon hay ahorita una cartelera que pueden conservar pueden mirar y consultar en Fundación Cancún ICC y Conavio ¿Tiene algún costo los talleres o los cursos que están impartiendo en este evento? Todo es totalmente libre gratis todo totalmente libre es realmente un regalo que por parte de la Conavio que es la Comisión Nacional de Biodiversidad en el país es el organismo que ha traído este pabellón con nosotros en el centro de convenciones y con la fundación haciendo la sinergia para educar para poder gratuitamente libremente conocer tu patrimonio ¿Y en algún momento de que alguien esté interesado en participar ¿de qué manera pueden acercarse con usted? Pueden totalmente pasar no necesitan ninguna cita están todas las personas de Conavio aquí en fin realmente que si alguien quiere conocer es puertas abiertas de 10 de la mañana a 6 de la tarde y bueno pues es realmente entrar yo creo que a veces cuando buscas realmente tienes curiosidad encuentras la información ahora sí que está en todos los medios de comunicación y para mí es un placer que en Cancún Channel en el radio y en la tele nos puedan sintonizar y ver y con mucho gusto pues ¿Algo más que nos quieras aportar para la invitación? pues que busquen en Conavio.org que nos encuentren en Facebook Fundación Cancún ICC y que conservemos que cuidemos que cuidemos este Cancún nuestro que cuidemos este país porque estas actividades en eso están enfocadas en una experiencia de conciencia más que nada te agradecemos mucho que nos hayas regalado esta entrevista un placer gracias Bsmart Travel Descubring the Magical Travel presentó ¡Gracias!